El diario Mayaveque publica en su página de Facebook la suspensión del transporte interprovincial en toda Cuba desde la noche del domingo. Como parte del enfrentamiento a la COVID-19, el Grupo Temporal de Trabajo ha decidido suspender a partir de las 12 de la noche del domingo 13 de septiembre los servicios públicos estatales y no estatales de transportación interprovincial de pasajeros en todo el país. Se suspende además la recogida de pasajeros que gestionan los inspectores en puntos de embarque y paradas. En nota del Ministerio de Transporte también se informa que las personas con reservaciones tendrán derecho al reintegro del 100% del valor de los boletos hasta 15 días posteriores al restablecimiento de los servicios. Además, el despacho de las cargas que arriban del exterior para las personas naturales se realizará solo a los residentes de las provincias en las que se encuentran los almacenes de las agencias transitarias. Se hace un llamado a la población a cumplir las medidas sanitarias dispuestas, tales como el uso obligatorio del nasobuco, la desinfección sistemática, el distanciamiento físico y las normas de ocupación de los medios de transporte. Estas medidas mantendrán su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. El diario Mayabeque también refiere las precisiones que hiciera la directora provincial de Educación, María Daili Guerra Moré, a este medio de prensa a propósito de las dudas sobre la situación docente en los diferentes centros de la provincia para el reinicio escolar este lunes por la actual situación epidemiológica. La directiva explicó que teniendo en cuenta el contexto de la provincia, se determinó la reapertura el lunes 14 de septiembre de las escuelas ubicadas en el Consejo Popular Catalina de Guinness. El centro mixto Enriquejar del municipio San José de las Lajas continuará cerrado, así como en el municipio de Nueva Paz no abrirán sus puertas las 28 instituciones educativas del territorio. Se informa a los estudiantes que son matrículas de los centros internos de arte, deporte, politécnicos, escuelas especiales, pedagógica e IPVC del municipio neopasino que no deberán asistir a la entrada al pase hasta nuevo aviso. En directo, Orialis Delgado.